Atención amigas y suscriptores del canal porque si la información que nos trae Diego Arrabal es cierta de que Antonio David Flores anda atentiendo el terreno con otra mujer o con una nueva mujer mejor dicho porque Olga Moreno está sumamente enamorada de Agustín así que descartada para los que tenían alguna esperanza de que fuera Olga la elegida Marta Risco no se quiere quedar atrás y publica una conversación de lo más sugerente con un hombre para demostrar que ella también tiene hombres o personas detrás primero que nada lo que me llamó muchísimo la atención es aquí que comparte esto de un chaval sin remera, está bien que se equivocó al etiquetar a la marca etcétera etcétera pero este mensaje se suma a varios mensajes de hombres que Marta Risco estuvo publicando estas últimas semanas desde que se separó de Antonio David desde mensajes actuales de hombres que quieren salir con ella hasta historias del pasado como cuando se quedó encerrado en un ascensor y el profesional que la ayudó a salir experto en ascensores en este caso también quiso tener algo con ella vamos a ver lo que le están diciendo a Marta Risco porque es realmente muy fuerte y escuchar este testimonio porque no tiene desperdicio no, no te lo propondría, lo que menos me apetece es molestar a nadie poner en un compromiso a alguien, para nada me apetecía, insisto, hacer algo completamente diferente a mi vida normal últimamente entre el trabajo que mis padres están pachuchillos pues tengo la sensación de hacer vaya tela que Marta publique este tipo de cosas está bien que el que está hablando es un desubicado no tendría que haberle hecho ninguna propuesta a Marta y ahora vamos a seguir escuchando pero me parece que exponerlo públicamente ante todos porque esto Marta sabe la repercusión que tiene esto puede salir en prensa esto está saliendo en este mismo momento en YouTube me parece que así como este hombre le está faltando el respeto a ella ella se lo está faltando a él que es algo típico de Marta Risco siempre contestar con la misma moneda nunca un acto de grandeza nunca un acto de superación casa, trabajo, trabajo, casa cuando he intentado quedar con amigos ha sido un fiasco y por eso se me ocurrió esta locura es verdad que no te sigo pero porque cuando caí porque fue como acordarme de ti y ver una cosa en tele y dije coño y no sé empecé a ver tus fotos, tus historias y me pareciste una chica súper agradable súper maja lo que propuse no es por el rollo famoseo o cosas así evidentemente claro que te he visto en tele pero no sé me has caído muy bien me pareces una persona súper natural también es verdad que que se te coge cariño y con todo lo que cuando digo que se te coge cariño es por todo lo que te han puteado y han hablado mal de ti y me parece que que es una falta de respeto pues todo eso lo metes en en un cóctel y por eso te escribí porque me apetecía hacer una pequeña locura y por eso te escribí pero de verdad que desde el máximo respeto soy una persona normal no soy un tarado mental quiero que sean cosas discretas de verdad que no quiero ponerte ningún compromiso simplemente pues quería hacer algo distinto le hemos bloqueado no ha parado de insistir no ha parado de insistir y a mí en un principio me daba como un poco de pena y como de ternura pero luego pienso como la gente está tan mal porque la gente está mal a ver, la gente está mal a ver si va a ser yo que sé ¿sabes? aquí un hater mío que quiere quedar conmigo para reírse de mí o para hacer ver que soy una tal o una cual o que acepto propuestas indecentes o o realmente es un pobre chico que no tiene amigos y que está dispuesto a pagar por tener una amiga como yo yo que sé yo es que estoy súper rayada con esta historia os necesito ¿qué opináis? aquí muchísima gente muchísima gente comentándole al respecto pero creo que lo más importante de todo esto no es que bueno más allá de que Antonio David tenga o no tenga otra mujer Marta nos recalga por lo menos una vez por semana calculo que esta es la vez por semana de que ella tiene propuestas de que ella tiene hombres y de que es una mujer empoderada que ya no necesita a nuestro amigo Antonio David Flores dejadme en la caja en los comentarios ¿qué opináis al respecto de esto? de esta movida muy gorda realmente desde el hombre insinuándole a Marta Risco Marta Risco compartiendo el perfil de un chaval Antonio David Flores que podría tener a otra persona realmente disparatadas todas las cosas veremos que ocurre porque las situaciones siempre tienden con el pasar de los días a estabilizarse aquí parece que se lían todavía más os leemos en la caja de los comentarios y que tengáis un excelente día hasta otra